La administración y organización de las elecciones primarias es técnicamente viable en este enero, ha dicho hoy el órgano electoral, pero ha hecho también 20 observaciones a esta ley que se espera que se promulgue en los próximos días. Estamos nosotros con invitados para hablar del tema, son miembros de partidos y agrupaciones. En la ciudad de La Paz está Edwin Herrera, ¿cómo está? Muy buenas noches. Asamblea, asambleísta por sol.vo, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Jimena. Un saludo. Un placer enorme estar en contacto con usted, con Vladimir, que lo estoy viendo en la pantalla, y con la audiencia de Pate. Gracias. Don Vladimir Peña, secretario de Demócratas, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un placer enorme estar aquí con usted y también un saludo especial a un buen amigo, Cacho Herrera. Gracias. Y desde Tarija está con nosotros el exministro Hugo Moldis. ¿Cómo le va, Hugo? Buenas noches. Don Hugo Moldis, muy buenas noches. Buenas noches, Jimena. Buenas noches. Don Cacho Herrera, ¿qué les provoca la información que dio hoy el órgano electoral diciendo que es viable la realización de las primarias en enero? ¿Esto los lleva a acelerar sus tomas de decisiones? Bueno, Jimena, ha cambiado de posición el Tribunal Supremo Electoral. Hace unos días se emitió un comunicado donde más bien dijo que sentía que estas decisiones que se estaban tomando a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional inviabilizarían las elecciones primarias. Pero seguramente después de estos análisis técnicos, jurídicos que han hecho en el Tribunal Supremo Electoral, han cambiado de opinión y esta mañana han señalado que más bien son viables y que piden a los partidos tomar una posición respecto de las primarias. Sobre la libertad tiene claridad en esto. Creemos que es importante participar en estas elecciones primarias porque independientemente de lo que suceda con esta candidatura inconstitucional, ilegal, arbitraria de parte de Evo Morales y de Álvaro García Linera, van a haber elecciones en 2019. Y por tanto, nos parece importante cumplir con este requisito de participar en las primarias. Otro razonamiento que tenemos es que si no participamos en estas elecciones primarias, vamos a quedar fuera de la contienda electoral de fondo del 2019. Y eso sería caer en un error como ocurrió con la oposición venezolana. Por tanto, creemos inicialmente que es bueno participar en estas elecciones primarias, pero sin dejar de defender el 21 de febrero, sin dejar de señalar que Evo Morales y Álvaro García Linera no pueden ser parte de estas primarias porque el 21 de febrero tiene un resultado que es vinculante. Y les ha dicho no en su mayoría y por tanto, sobre eso también en su momento, seguramente el Tribunal Supremo Electoral tendrá que pronunciarse. Don Cacho Herrera, entonces, ¿la posición de Sol.bo es que van a participar en las elecciones primarias? Así es, Jimena. Creemos que es importante, creemos que hay que hacerlo, no hay que dejar que el MAS y el oficialismo jueguen solo. Así que nosotros planteamos que este es un momento, es una oportunidad también para entregarle al país un esquema de unidad, pero también un esquema de renovación. Don Vladimir Peña, de Demócratas, esta es una posición totalmente diferente a la que ustedes tenían. Jimena, nosotros hemos expresado claramente nuestra posición, nuestros senadores en la Ciudad de La Paz, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, siguen dando una batalla, hace un momento ha acabado la discusión del proyecto de ley de organizaciones políticas y seguramente va a volver a Cámara de Diputados para corregir algunas cosas, pero más allá del procedimiento, Jimena. El Movimiento Demócrata Social ha dicho claramente que hay dos tareas fundamentales en el país. La primera, defender el 21 de febrero, y la segunda, construir un proyecto alternativo que genere la confianza mayoritaria del pueblo boliviano. Y esas son las dos tareas que el Movimiento Demócrata Social ha venido haciendo durante todo este tiempo. Este proyecto de ley también, Jimena, lo hemos dicho, por más que, a decir de los proponentes, órgano electoral y del propio movimiento al socialismo que compró el proyecto de ley en pleno camino, de democratizar las organizaciones políticas y tanto discurso que han dicho, la finalidad era otra, la finalidad es legitimar al presidente Morales y por eso creemos que este proyecto de ley está en contra del 21 de febrero. El Movimiento Demócrata Social también ha dicho claramente... Permítame, don Vladimir Peña, para que nos quede claro, Solvo acaba de decir que van a participar. Demócratas, al margen de la lucha por el 21-F, ¿participará? ¿No lo tiene decidido aún o no participará? No, el Movimiento Demócrata Social ha dicho claramente, Jimena, y en las condiciones más adversas hemos enfrentado al movimiento al socialismo y en todos los territorios del país y hoy estamos dando una batalla en el Parlamento Nacional. Nosotros vamos a estar en todos los escenarios democráticos que tengamos que estar para defender los valores de la democracia y también para derrotar al movimiento al socialismo. Pero eso no quiere decir que demos la vuelta a la página y dejemos de luchar por el 21 de febrero. El Movimiento Demócrata Social va a seguir luchando, pero ¿cuál es lo que deja este debate de esta ley de organizaciones políticas al margen de este tema tan esencial de transgresión al 21 de febrero? También, Jimena, vemos que la desconfianza de los ciudadanos hacia el órgano electoral va a crecer por este descrédito. El órgano electoral mandó un proyecto de ley diciendo que técnicamente no era posible realizar las primarias del 2019 y después de una semana parece que algo pasó por ahí, por llamadas de teléfono y otras cosas, y el órgano electoral cambia su posición y hoy dice que sí, técnicamente es posible. Y los bolivianos no podemos permitir que un órgano del Estado cambie repentinamente su posición sin darle la explicación a la gente. Creemos que esto es parte de un manoseo político, es parte del engaño del movimiento al socialismo hacia los ciudadanos, pero el Movimiento Demócrata Social va a pelear en todos los escenarios que le dé la democracia, no solamente para defender el 21 de febrero, sino para derrotar al MAS. Tom Vladimir Peña, voy a tener que ser insistente en esto para que después no se juegue a malinterpretaciones. ¿Demócratas va a participar de las primarias de enero? Jimena, lo he dicho claramente, el Movimiento Demócrata Social es el partido más grande del país, con 200.000 militantes, el partido más democrático y va a participar de las elecciones de 2019. Y si para participar de las elecciones de 2019 hay que estar en las primarias, por supuesto que vamos a estar en las primarias del país y vamos a seguir luchando por el 21 de febrero. Muy bien. Don Hugo Moldis, primarias, ¿qué le parecen las posiciones ahora de la oposición? Es evidente que hay discrepancias, ¿no? Hay discrepancias de fondo que expresan que el único punto de articulación y de concordancia es su, yo diría, su cerrada y marcada oposición a todo lo que hace el gobierno y a todo lo que hace el Movimiento del Socialismo. Tampoco es eso una novedad. Desde enero del 2006 hicieron eso. Y lo hicieron por métodos no democráticos, 2008-2009, del cual incluso el partido del gobernador Costa tiene que rendirle cuentas al país. Y lo hicieron también en la cancha de la democracia. Pero de una democracia que para ellos no se ha modificado sustancialmente de la que hubo en el país durante 20 años de neoliberalismo. No se ha modificado en su imaginario, digo, ¿no? No se han dado por enterados que hay hoy una democracia en proceso permanente de ampliación en la que se articula la democracia representativa, directa y comunitaria y que por lo tanto cuando se habla de legitimidad no se puede hablar solo de un solo hecho. Por ejemplo, del 21 de febrero. La legitimidad del presidente Evo está asentada en una victoria electoral 2005, 2009, 2014, referéndum revocatorio, referéndum constitucional. En fin, una legitimidad de largo aliento y no sobre un hecho puntual que no le quita la legitimidad que tiene. Permítame, por favor, permítame, por favor, don Hugo Moldis. Dígame, don Vladimir Peña, ¿usted está de acuerdo con esto de que las elecciones primarias están buscando afianzar la democracia en el país? Jimena, el señor Moldis tiene esta forma siempre de actuar, de acusar sin pruebas. Lo primero que debo decir es que rechazo aquellas afirmaciones de que nuestro proyecto político tiene que rendir cuenta. El señor Moldis no es ningún juez, ningún fiscal. Aquí mismo en su programa, en la campaña del 21 de febrero, nos acusó a los demócratas cuando hacíamos campaña por el no y los ciudadanos le supieron responder de forma contundente. Esa es la forma que quiere llevar al país el más, el antagonismo, la confrontación. Pero lo que busca este proyecto de ley, hipotéticamente, Jimena, es profundizar la democracia en los partidos, ampliar la participación para que los ciudadanos puedan tener mecanismos de ser elegidos como candidatos dentro de los partidos. Pero al contrario, y me remito a las palabras de la señora Gabriela Montaño, de Henry Cabrera, jefe de bancada del MAS en Santa Cruz, que han dicho que el candidato del MAS es Evo Morales a las primarias, candidato único, que no va a haber otros candidatos y por lo tanto van a ser los candidatos a las elecciones generales. Como dijera aquel adagio, ¿no? Por la boca muere el pez. Entonces, ¿de qué democracia interna, de qué proyecto de ley están hablando para ampliar la participación cuando los propios masistas dicen que Evo Morales va a ser su candidato en primaria, que no va a haber otros candidatos y que va a ser el candidato nacional? Ahí se demuestra claramente, Jimena, el engaño del movimiento al socialismo de defender un proyecto de ley que va a ampliar hipotéticamente la participación. A ver, sobre eso, don Hugo Moldis, ¿cómo serán las primarias en el MAS si ya tienen su candidato? Sí, sí, se ve que Vladimir confunde papayas con manzana, que tampoco me sorprende. Seguramente no va a ser el único caso a propósito del movimiento al socialismo. Habrán partidos que lleven una sola candidatura. Habrá que ver cuál es la respuesta que la gente le da a esa su propuesta. Pueden haber, bueno, varias. Eso es lo de menos. El tema es la democratización interna de participación activa de la gente, de participación protagónica. Y por supuesto que en el MAS se ha decidido que el candidato es Evo Morales. Y Evo Morales está legalmente habilitado, constitucionalmente habilitado, por la Constitución y por la Convención Americana, por el pacto de Santos. Ahora, Hugo, permítame, si es un solo candidato, ¿qué será entonces? No es una elección, es una rectificación. ¿Qué viene a ser? En algunos casos, por eso que no creo que sea solo del movimiento al socialismo, seguramente las primarias jugarán un papel de movilización, de legitimación de sus candidatos a las elecciones del año 2019. Me imagino que la oposición lo tiene más complejo, ¿no? En términos de que, si van juntos, tendrán que registrar la alianza antes de las elecciones primarias. Y en las primarias seguramente van a haber varios candidatos y el que gane en las primarias seguramente será el que encabece la alianza que compita con Evo Morales el año 2019. Permítame, por favor, don Cacho Herrera. Don Cacho Herrera, ¿cómo pretenden? ¿Tienen ya visto cómo van a ser en Solvó? ¿Van a ir en una alianza? ¿Solvó va a ir solo? ¿Tienen ya visto? Permítame aclarar primero un aspecto que nos parece tremendamente importante. Estamos dando por sentado, sobre todo por las palabras de Hugo, a quien le saludo desde acá, desde La Paz, de que Evo Morales y Álvaro García Linera van a estar en las primarias del MAS. Estamos suponiendo que eso va a ser así. Antes tiene que pronunciarse el Tribunal Supremo Electoral. Una vez que se conozcan las pretensiones de cada partido o de alianzas, el Tribunal Supremo Electoral tiene que evaluar y tiene que pronunciarse. No hay que olvidar que el 21 de febrero, el referéndum del 21 de febrero del año 2016, tiene resultados de carácter vinculante. Y esos resultados, en su mayoría absoluta, le dijeron no a la repostulación de estos mandatarios. Don Cacho Herrera, permítame, don Cacho Herrera, ¿Usted duda de que Evo Morales y Álvaro García Linera se presenten a las elecciones? Yo acudo a lo que señala nuestra Constitución y nuestras normas. Una vez que el Tribunal Supremo Electoral asuma competencia, una vez que se convoquen a las primarias, tienen que revisar todos los requisitos de todas las personas que se presenten como candidatos o candidatas a las primarias. Y tienen revisados esos requisitos, tienen que pronunciarse sobre cada uno de los binomios que se presenten. Entonces, tiene que tomar en cuenta, por supuesto que sí, el referéndum del año 2016. Entonces, ahí es donde se conocerá finalmente si pasa o no pasa la candidatura a las primarias de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Entonces, ¿es apego a la Constitución? ¿Es apego a lo que dicen nuestras normas? Muy bien. Ahora, volviendo a la pregunta original. Ahora, volviendo a la pregunta original, por favor. Ustedes, Sol.vo, ¿cómo piensan presentarse? ¿Lo tienen ya visto con una alianza con otros partidos? Porque la tienen hasta octubre, ¿no?, para inscribirlo. ¿Van solos? ¿Qué decisión tienen? Bueno, hay varias posibilidades, Jimena. Una posibilidad, efectivamente, es que se construya un esquema de alianzas entre partidos, entre plataformas ciudadanas, con disidencia indígena, con agrupaciones de jóvenes. Básicamente, el pivote tienen que ser los partidos, porque eso también dice la norma. Pero otra opción, Jimena, es que cada uno de los partidos, quizás haciendo alianzas de manera individual, puedan presentarse a las primarias y después tomar otro tipo de decisiones conforme se acerque la convocatoria de elecciones en junio del año 2019. Entonces, la complejidad no es para nosotros. Yo creo que la complejidad, más bien, es para los amigos del MAS que tienen este escollo, que es el pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros tenemos estas opciones. O ir en un esquema de articulaciones o de alianzas, o ir de manera individual para luego tomar decisiones políticas el próximo año. Don Vladimir Peña, sin duda, esta ley adelanta todos los tiempos, ¿no? Y se viene una etapa dura de negociaciones, ¿no? Sin duda, Jimena, cambian los plazos electorales, adelanta el cronograma. Uno de los riesgos que nosotros anotábamos cuando observábamos este proyecto de ley, decíamos que también una de las finalidades era electoralizar el país. Ante tantos problemas que tiene la nación, ante tantos problemas que tiene fundamentalmente el gobierno nacional, estamos mañana terminando el mes de agosto, debe ser el peor mes que lleva el presidente en el poder. Y lo terminamos todavía de la peor forma, con muertes, dándonos cuenta que hay territorios del país donde los ciudadanos y la fuerza pública no pueden ingresar. Ver escandalosos casos de corrupción, exceso, medallas que se extravían y así todavía quieren quedarse en el poder por encima de la voluntad popular. Entonces, un año, Jimena, de campaña prácticamente es lo que propone este cronograma electoral y creemos nosotros, en un país pobre como el nuestro, que necesita mayor esfuerzo, mayor dedicación de todo el aparato público, llevarlo a la campaña electoral con la forma que hace campaña, creo que va a tener un alto costo para el Estado y el movimiento demócrata social que hasta hoy está batallando en el Senado, en la Asamblea Plurinacional, por este proyecto de ley, por defender el 21 de febrero, en los próximos días va a reunir a su Comité Ejecutivo Nacional para tomar las decisiones también y ajustar los plazos electorales que haya que ajustar. Voy a ver lo que dice el Soberano. Desde Tarija, ¿qué pasa si en la elección primaria un partido político tiene cierta cantidad de inscritos y en la elección presidencial tiene mayor voto que la elección primaria? Nos dice... Desde Sucre, señores bolivianos, el único culpable para que nos encontremos en este embrollo y desorden electoral es la Corte Nacional Electoral. Ellos, de manera diligente y premeditada en complicidad, presentaron este proyecto pudiendo hacerlo a inicios del próximo gobierno. Atentamente, Juan, desde Sucre. La oposición tiene que ponerse las pilas y tratar de llevar un solo frente para poder dar batalla al MAS. Lo que pasa es que ninguno de los supuestos candidatos no quieren dar el brazo a torcer. Todos ellos quieren ir de primero. Debemos inscribirnos, aunque en el MAS, pero votar por otro candidato que respete las decisiones del Soberano y la Constitución. No veo la necesidad de estas elecciones primarias, nos dicen gasto innecesario. Desde La Paz, Edwin Gutiérrez dice muchos ciudadanos no necesariamente están inscritos en partidos políticos o agrupaciones ciudadanas, pero son simpatizantes de estos partidos. Con la ley de partidos, todos los ciudadanos que quieran participar e incluso ser candidatos deben formar parte de los partidos. Y no es malo, no debemos sentirnos que es algo negativo. Bueno, nosotros estamos buscando al órgano electoral desde hace días y es importante que ellos vayan a los medios, vengan a No Mentirás o a otros programas también para explicar mucho a la ciudadanía. Como han visto al inicio del programa, la gente no sabe cómo se debe inscribir, si debe estar inscrito, no debe estar inscrito. Pero quiero que escuchemos ahora para análisis también de nuestros invitados la palabra del expresidente Carlos Mesa. Esto dijo hoy a través de su canal de YouTube. ¿Puede aceptar un proyecto de esta naturaleza forzando los tiempos, obligando al Tribunal Supremo Electoral a llevar adelante un proceso que debió hacerse progresivamente por una razón? Porque el objetivo verdadero no es profundizar la democracia, sino legitimar a Evo Morales como candidato presidencial el 2019, pasarse por alto el 21 de febrero y darle la espalda, burlarse del referéndum del 21 de febrero del año 2016. Esa es la razón por la que creo que le debemos decir no a esta ley. Hugo Moldis, por favor, ¿qué puede decir al respecto? Carlos Mesa dice decir no a la ley. Bueno, está en todo el derecho de tener esa posición política y de ponerse al frente de esa posición política. Ojalá haya sido simplemente un lapsus linguis su convocatoria a derrotar la participación de Evo Morales desde la calle. Ojalá no pretendan reproducir las acciones de violencia que la oposición desarrolló en Venezuela. A ver, yo quisiera un previo saludo también a Cacho. Los partidos de oposición han estado insistiendo para que el Tribunal Supremo Electoral se pronuncie sobre Cievo Morales si está habilitado o no para participar en las próximas elecciones. Hoy, con la puesta en marcha de la ley de organizaciones políticas, digo, una vez que se apruebe en el Senado, se modifiquen diputados y sea promulgada por el Ejecutivo, hoy esos tiempos que ellos querían acelerarlo de manera forzada se van a dar de manera natural. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral va a tener que hacer lo que dice Cacho, poner en la balanza el carácter vinculante del 21 de febrero, pero también poner en la balanza una sentencia constitucional de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Y que también está respaldada en la Constitución y en la Convención Americana. Si el Tribunal Supremo Electoral dice, señores, aquí pesa más el resultado del 21 de febrero más que la sentencia constitucional, pues la preocupación de la oposición habrá sido resuelta en un cierto sentido. Si el Tribunal dice, tiene carácter vinculante el 21 de febrero, pero aquí no se ha modificado el 168 y hay una sentencia constitucional basada en la Convención Americana y nuestra propia Constitución y por lo tanto Evo Morales está habilitado, también se habrá resuelto el dilema de la oposición y tendrá que antes de octubre, más bien hasta octubre, tendrán que registrar su alianza, no es como dice Cacho, que cada partido juega el partido que quiere y después van a ver qué es lo que hace. No, por eso son elecciones primarias. La oposición tiene hoy la oportunidad de unirse, ojalá lo hicieran, de poner a las primarias los candidatos que quieran para que el candidato de la oposición surja de la voluntad democrática de la gente que se adhiere a la propuesta de la oposición. Bueno, si es que tiene propuesta porque ese es el otro problema. Hasta ahora solamente han sido reactivos. El principio y al fin de su programa queda en el 21 de febrero. Hoy tendrán que empezar a construir una propuesta alternativa del país. Es decir, quienes compitan el año 2019 saldrán de las elecciones primarias. Tanto de la oposición como de parte del movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo registrará para las primarias al presidente Evo Morales. Esa es la decisión que se ha tomado y por la que se ha ido trabajando desde el punto de vista político pero también desde el punto de vista constitucional. Muy bien. Permítame, leo más mensajes del soberano desde Tarija. Buenas noches, no mentirás. La oposición tenía 12 años para su proyecto de gobierno porque tienen miedo, dice, enfrentar y ganarle al oficialismo. Desde Cochabamba, extremo al temor vino Evo Álvaro, dice, Cuanto antes se pongan a trabajar con sus candidatos y un programa podrán llegar al parlamento que es lo máximo a lo que pueden aspirar. Es lamentable la miopía de esta oposición. Desastre de oposición sin horizonte ni visión. Elías, dice, ¿Por qué siempre, señora Jimena, usted le da más tiempo en los debates a los de la oposición? Siempre ocurre eso. Bueno, aquí están hablando y usted lo puede ver. Todos por igual, ¿no es cierto? Tenemos tres invitados y ellos hablan. Y nosotros leemos todos los mensajes porque esto es democracia. Desde Santa Cruz las primarias significa elegir un solo candidato presidencial entre dos o tres candidatos de un partido político que se presenten en las primarias. Atentamente, Juan, desde Sucre. Fabricio dice, desde Santa Cruz, la ley de organizaciones políticas y primarias es una normativa que democratizará sí o sí a las roscas de los partidos neo-nazifascistas de la derecha donde hoy se rigen bajo la dedocracia donde vale más la plata que la inteligencia. Sin democracia interna. Ahora la ley les obligará a dejar de mentir y decir la verdad. Al inscribir, nos dicen desde Tarija, un partido político nos quieren obligar a votar por él. Bueno, quiero agradecerles a nuestros tres invitados por estar hablando esta noche sobre este tema. Insistimos, nuestra invitación al órgano electoral es muy importante. La ciudadanía tiene muchísimas dudas. Don Casio Herrera, buenas noches. Si me permite, Jimena, antes de despedirme, hay un detalito que Hugo se olvida. El Tribunal Supremo Electoral tiene que pronunciarse respecto de la candidatura de Evo Morales tomando en cuenta el referéndum del 21 de febrero. Hugo dice, también tiene que tomar en cuenta el fallo del Tribunal Constitucional. Todos sabemos, porque además hay una ley de procedimiento constitucional que los fallos no son retroactivos. El fallo del Tribunal Constitucional fue un año y medio después del referéndum constitucional de febrero de 2016. Así que el Tribunal Supremo Electoral si se apega a la norma, si se apega a la Constitución, tiene que rechazar esas candidaturas y el MAS tendrá que buscar otros candidatos. Muy bien, gracias, buenas noches. Hugo, muy buenas noches, gracias. Buenas noches, Jimena, no te preocupes, cachito, como vamos a ver ahí en la competencia democrática. Muy buenas noches. Don Vladimir Peña, también siempre es un gusto que esté en No Mentiras. Buenas noches, Jimena, decirle al país y especialmente al Gobierno Nacional que ninguna primaria puede legitimar ni legalizar a un candidato inhabilitado por los ciudadanos y que ninguna sentencia constitucional puede estar por encima de la voluntad popular de la soberanía del pueblo. Y así como el 21 de febrero el MAS se equivocó con el señor Moldis como jefe de campaña y subestimaron a los ciudadanos, hoy también se están equivocando y van a tener una respuesta contundente de forma democrática. Buenas noches.